Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y me encuentro en la feria Outdoor Freedishacen 2017 y bueno, vuelvo a repetir este año con Iván, Iván de Esteller, distribuidor en España de Situsami una de esas marcas sería Situsami, aparte de otras marcas que veremos más aquí en la feria bueno, una pregunta que mucha gente me está preguntando desde que te saqué el año pasado en Youtube, ¿te va parando la gente por la calle? me paran continuamente, sí bueno, Outdoor 2017 me he dado cuenta que muchos fabricantes están apostando por el tema de la cocina más homenaje y que vayamos a cocinar a la montaña y Situsami, pues, ha dado un salto hacia adelante en otro tipo de material que nos vas a comentar y te voy a preguntar primero, ¿por qué? ¿por qué? bueno, simplemente empezamos hace un par de años con las X-series especialmente lo que era la cocina plegable y dando mucha importancia a lo que serían ollas plegables aquí tenéis la base de aluminio, silicona y eso es un poco lo que ya conocíamos, que fue una gran innovación y bueno, y sigue habiendo una parte del mercado que sigue necesitando o sigue prefiriendo lo que sería cocina más convencional pues hemos sacado las Alpha Series que son de aluminio anodizado y como siempre dentro de Situsami, pues aportando algo diferente o sea, son ollas que son muy compactas, muy ligeras tenemos una gama muy completa 1,2 litros, 2,7 litros, 3,7 litros y además de dos sartenes una de 8 pulgadas y de 10 pulgadas entre ellas son todas apilables con lo cual la de 1,2 cabe en la de 2,7 que a la vez cabe en la de 3,7 sería totalmente apilable tenemos también el sistema del mango que esto lo que hacemos es, aquí queda bloqueado damos la vuelta, colocamos dentro bueno, dejo la tapa vamos a ponerlo para este lado para que la gente lo vea así mejor vale, entonces cerramos y ponemos el seguro una gran ventaja es que prácticamente no tiene juego no baila otras del mercado vienen con sistema con pinzas vienen con algún tipo de enganche que lo que hace es que tenga juego en este caso es totalmente seguro y confiable para guardarlo simplemente lo ponemos dentro como os decía con la tapa que la tapa también tiene agujeros para escurrir ponemos aquí, queda bloqueado ¿el material que sería? aluminio anodizado aluminio anodizado ¿va teflonado o sin teflonar? sin teflonar lo que son las sartenes sí que van teflonadas pero las ollas no después lo que es la sartén también mismo sistema prácticamente no tiene juego lo que hacemos es que tiramos para arriba esta pestaña bajamos y a diferencia de otros competidores lo que es el mango queda en la parte de abajo ¿vale? esto lo que nos permite es apilar ¿vale? podemos inclusive coger también sí otra olla aquí adentro ponerlo aquí dentro por ejemplo cerramos cerramos también la pequeñita también la de 1,2 cabría aquí dentro quitando la tapa exacto ¿vale? y esto luego pues cerraríamos y lo tenemos muy compacto a la vez dentro podemos colocar también vasos a ver esto por aquí esto por aquí esto por aquí sí vale a la vez también dentro de la línea alfa series están los alfa sets que aquí tienes un poco pues qué es lo que iría dentro de cada set el 2.0 pues sería un set de cocina básicamente luego tenemos el 2.2 que sería para dos personas tenemos dos ollas dos platos y dos vasos ¿vale? los vasos vienen con funda ¿vale? pues para evitar si hay producto caliente que nos podamos quemar viene con tapa también ¿vale? y luego bueno y luego tenemos el set 4.2 que sería para cuatro personas tenemos dos ollas la de 2.7 y 3.7 litros además de dos vasos bueno cuatro vasos y cuatro platos eso sería para un grupo grande de gente de cuatro o cinco personas exacto bueno mínimo cuatro personas cuatro personas un set completo de cocina ya tendríamos también esta opción que sería el can cuatro ¿qué sería? este sería así como tenemos aquí lo que es el set de cocina básico que son dos ollas aquí tenemos el set de platos y ollas básico para camping también tenemos cuatro personas o sea cuatro vasos y cuatro platos ¿vale? el plato veréis que el plato negro es un poco más estrecho que el plato azul con lo cual esto nos permite apilar con mucha facilidad ¿vale? ahora os puedo enseñar por ejemplo en este caso podríamos poner el vaso azul que también es un poco más estrecho dentro del negro ponemos aquí y luego taparíamos con los otros dos platos y lo pondríamos dentro de la olla ¿vale? es un sistema súper compacto para ahorrar espacio que podamos llevar dentro de la misma olla diferentes accesorios exacto